¡Bien! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Buenas maneras, ¡cantamos! ¡No, Liz! ¡Coordinemos la marca! ¡Estamos tarde! ¡Por eso! ¡Suscríbete! 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 pero para otro lado para otro lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera French! ¡Ok! ¡AAAAAH! ¡Fuera French! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Vale Santi, pateale todas, eh Y una próxima camión, Inch, también Vale, dale, dale Vale Dale, dale, dale Coda Coda Buenas, Tommy Dale, dale Alguien va adentro, eh Alguien va adentro, eh Sup one Cambio, juez, juez Juez, juez, juez Juez, juez Juez, juez, juez Juezo Juez Jueza Bien, bien, bien Bien, bien Lucho con todas, eh Lo hacen todas Igual Pate y lo mismo ¿Eh? Lucio 4 Santi al arco Andá delante del arquero Andá, andá, andá Andá, andá Andá, Tommy, si quieres un poquito más No hay nadie, Tommy Ahí va Bien, bien, bien Andá, eh No hay nadie, no hay nadie Terminala, Santi, vos Un poco menos, Ford No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Por arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está vos, Tommy! ¡Apreta vos, Tommy! ¡Por favor, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Buenos jueves! ¡Buenos jueves! ¡Buenos jueves! ¡Buenos jueves! Dale, 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 dale Aca, dale Afuera chiqui, afuera chiqui Ven Aca el último eh Afuera último, por afuera eh Bien Aca, saca, saca Bien, Ford Aca, toma, saca Aca, saca Aca, saca Aca, saca uno Bien, Ford Aca, saca Aca, dale, dale Aca, saca, saca Aquí no, en el medio Aca, acá, al acá Marca, Marquis ¡Dale, chico! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es corner! ¡Ahí está, todo lo agarrajo! ¡Muy bien! ¡Ahí está Rodríguez! ¡Dale, dale, que está muy bien! ¡Dale! ¡Dale ahora Ecuador! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos bien, dale, dale, dale! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! 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 ¡Vuelta, vuelta!